3 en el día de hoy sobre los primeros de manera gratuita el próximo día 30 de agosto y tendremos como no los han sacado en el cartel inicial pero los personajes que van a estar incluidos dentro de marvel night aunque no han incluido fecha y va a ser el punisher morbiu moon night y blade vale la imagen nos sale como van a salir los personajes del juego comentario blade es un personaje muchos sabían que era de marvel caballero luna que deciros el batman de marvel me parece personajes que tenía que haber estado de serie bueno me llama un poquito menos la atención pero ahí viene y después de ser el castigador y por lo menos que el juego no lo quieren abandonar que tenga tirón me gustaría implementar a muchos más personajes de personajes que tengo de que lo sacaran de que tal, que queramos jugar con más milanos o sea, desbloquear muchas más cosas que a ver si con el tiempo si siguen a este ritmo de cada poco poner una actualización y la actualización poner unos personajes gratuitos me parecería una maravilla estupenda de fidelizar a la gente y de hacer que eh... llegamos jugando al juego porque verdaderamente merece la pena tiene muchas, muchas horas de juego simplemente para hacerlo por primera vez más luego las cosas que queramos parmear más luego desbloquear los personajes este juego tiene una inmensidad de horas impresionante mucha gente se deja de la exclusividad Nintendo fue quien apostó por este proyecto los demás dijeron que no así que ahora lo siento compañeros pero es lo que hay, espero que os haya gustado si es así no me dais un ratito arriba, me sacareis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos, compartid este vídeo si eres un amigo muy muy guay que digáis tío, tienes que ver este vídeo y nos vemos en la siguiente ¡Acur, Perú!